Madre Teresa Madre Teresa Madre Teresa Madre Teresa Madre Teresa Te quiero ayudar para reparar el sagrado corazón de nuestro Señor. En el espíritu de reparación, de reparación, de reparación. Muy bien chicos, en este segundo bloque, después de haber escuchado y cantado la canción tan linda de Madre Teresa del Sagrado Corazón, nos toca festejar su día, porque ha sido su cumpleaños, ¿verdad? Entonces vamos a conocer un poquito más. En esta diapositiva, como ves, los niños se están observando, hay un video muy bonito y estoy dejando ahí para que papito lo pueda abrir y ver. Que es la historia, como ella nació dentro de una familia muy acomodada que tenía dinero. Su nombre fue Rosa Mercedes de Castañeda y Coelho. Y nació 8 de agosto de 1856. Su papá se llamó Juan Pedro Castañeda y Hernández y su mamá, Doña Mercedes Coelho y León. Y ella fue baptizada en la parroquia de Santa Ana y llevó una vida muy, muy, muy linda siempre, cercana a Dios. Después de observar este lindo video, nos volveremos unos artistas. Muy bien amigos reparadores, ahora nos toca ser artistas. Tú tienes una imagen donde está la madre Teresa, vamos a pintar con crayola o con color su hábito. Cuando hayas terminado, lo vas a recortar. Dejando eso a un lado, vas a coger tus témperas y vas a pintar todo ese marco o portarretrato que está en tu hoja del libro. Lo puedes pintar en marco o lo de adentro también. Puedes utilizar diferentes colores de témperas. Y con los papelitos que mamá te ha dejado, que son de papel crepe, vas a poder hacer arrugado de papel o bolitas o papelitos y decorar también tu marco. Abajo dice una palabra, yo soy. Como después de que se haya ya secado tu pintura, vas a pegar la imagen como lo vemos en esta diapositiva. Vas a dar con ayuda de mamá a escribir, yo soy madre Teresa. De repente mamita lo puede delinear con plumón amarillo o te lo escribe en un papel y tú lo vas a copiar. ¿Sí? Muy bien amigos reparadores, recuerda siempre, todo por Jesús en espíritu de reparación. Madre Teresa del Sagrado Corazón intercede por nosotros. Y nos estamos viendo.